Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos hablando sobre el escritorio MATE y específicamente en Fedora 37. Vamos a hacer un review de este escritorio y vamos a estar hablando un poquito sobre este escritorio. Ahora, antes de comenzar, seguimos con la historia del movimiento del software libre y ya caemos en marzo del 2008 donde se publica la primera edición de los partidarios del software libre. En realidad esto es un newsletter, o sea, se le envía mensualmente un newsletter a los que están suscritos a este boletín y bueno, allí se informa de las actividades del software libre y de la fundación del software libre en general y bueno, también del proyecto GNU, así como también de las conferencias de Richard Stadman. Ahora, sí, vamos a empezar con la parte práctica del video. Decirle además que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal de la plataforma Library. Del canal en la plataforma Library. Además, dejo el enlace a la historia del movimiento del software libre. Ahora, sí, empezamos con el video. Tengo aquí una imagen que es una imagen de un CD vivo y vamos a hacer un análisis de este escritorio. Bueno, este es el escritorio MATE. Por allá, por el 2010, cuando el equipo de desarrollo de Genome, en aquel entonces Genome 2, da a conocer su cambio radical en el diseño y lo que es en el hallado de este escritorio, que era muy popular en aquel entonces Genome 2, este cambio radical no le gustó a algunos desarrolladores y por tanto decidieron hacer un ford de Genome 2 y crear el escritorio MATE siguiendo el mismo estilo de Genome 2. O sea, una barra de tareas, una barra arriba y la barra de tareas abajo con un menú tradicional organizado por categorías y con atajos en la barra de tareas superior. Entonces, vamos a estar hablando un poquito sobre este escritorio que es un escritorio que ocupa muy pocos recursos en comparación con otros escritorios como KDE, como Cinnamon, como Genome. MATE va a ocupar menos recursos que estos escritorios por lo tanto, lo hace ideal para computadoras de menos recursos. Lo primero que vemos es que en el caso de Fedora vamos a ir viendo algunas de las aplicaciones que se incluyen por defectos. En el caso de Fedora 37 incluye aquí dentro de los accesorios incluye una aplicación para nota que se llama Genome esto es para administrar los discos vamos a ver para administrar los discos un administrador de archivos la calculadora En accesorios tenemos para administrarlos con un una aplicación para buscar dentro de los de los dentro de un directorio determinado encontrar determinados archivos en un video anterior hablamos sobre el comando find y estuvimos viendo 25 ejemplos prácticos bueno en este caso ya no es necesario usar la línea de comando pues lo que tiene una una interfaz gráfica y entonces bueno aquí puede buscar determinado fichero cuyo nombre contienen una palabra determinada incluso puede puede especificar otras opciones seguimos en los accesorios para ver las fuentes este Pluma Pluma es el editor de texto por defecto de Genome de o sea de mate en en el caso de Genome 2 era GD por lo tanto Pluma debe ser un Ford de GD o quizás debe ser un Ford de GD si es un Ford de GD para Genome 2 seguimos viendo las aplicaciones en el caso de los accesorios una aplicación para tomar screen shots o capturas de pantalla XFBerm que es un quemador de CD que es esta aplicación es pertenece al al escritorio XFC por lo tanto es es un paquete que está que forma parte del escritorio XFC pero he visto que tanto Cinnamon como Mate lo incluyen como como parte de su escritorio seguimos en el caso de los gráficos vemos una aplicación para escanear documentos el visor de imágenes que se llama A of Mate en aquel entonces se llamaba A of Genome seguimos gráficos esto es para Mate Mate Color Selection esto es un color picker es decir que puedes hacer aquí y copiar el color donde pongas el puntero está buena esta aplicación para todos para los que desarrollen sitios web está muy buena en internet incluye Filezilla que es un cliente como lo dice un cliente FTP FTPS ISFTP Firefox como navegador por defectos este es un cliente IRC según si es un cliente ICIRC seguimos el Thunderbird como como aplicación de correo por defecto y Transmission para el caso de los torrents incluye la librería incluyen la la suite de LibreOffice en este caso incluye hojas de cálculo presentaciones y documentos Word o documentos para escribir o sea lo que es el equivalente LibreOffice Writers es el equivalente a Microsoft Office Word y este es un visor de PDF es decir que incluye todas las herramientas básicas no incluye gran cantidad de aplicaciones por defecto y esto me gusta en el caso del sonido y video para All Media Player no he usado nunca ese reproductor de este reproductor de video y música para controlar lo que es el audio también para controlar lo que es el sonido y dentro de dentro de las herramientas gráficas bueno no sé qué significa esta aplicación nunca la había visto ni nunca la había usado caja este es el administrador de archivos por defecto como podemos ver aquí sigue el mismo el mismo diseño el mismo estilo que es en Home 2 y es muy rápido es bastante rápido tiene múltiples tab yo creo que se podía puede dividir incluso la en dos puede dividir en dos las pantallas y un lado tener hirviendo esto es muy cómodo para comparar lo que tú tienes en un directorio determinado con respecto a otro y es muy rápido ocupa muy pocos recursos realmente seguimos con las herramientas del sistema esto es para administrar los discos para administrar lo que es las particiones para ver el espacio en disco duro para monitorear el sistema aquí te dice te da información sobre el sistema el sistema operativo y también el hardware los procesos activos aquí incluso puedes esto es un administrador lo que se llama un administrador de tareas en windows puedes detener un proceso eliminar un proceso aquí los recursos del sistema el consumo de cpu el uso de cpu la memoria la memoria y la memoria swap también la red los sistemas de fichero activo seguimos aquí en system tool esto es estadística con respecto al consumo de electricidad mate terminal la terminal de mate seguimos acá esto es para reportar algún problema si hay algún problema usted levanta esta aplicación y le envía automáticamente el problema a los desarrolladores de fedora esta herramienta es específicamente de fedora y esto es también específico de fedora para es algo relacionado con el security en james linux pero no sé cómo se usa porque nunca lo he usado esto es acceso universal aquí dentro de los atajos podemos acceder a la computadora a los discos duros a la red nos podemos conectar a un servidor incluso incluso podemos está interesante esta aplicación porque podemos conectarnos vía ssh https ftp ftp y otros protocolos más dentro de igual aquí mate search tool que ya lo habíamos visto la red dentro del sistema también tenemos atajo podemos ir por aquí dentro de las preferencias tenemos las preferencias del hardware para configurar lo que es el bluetooth el display el teclado el mouse la administración de energía fecha y hora esto es para configurar un proxy el look and feel o sea la apariencia como tal puedes seleccionar aquí los temas que desea aquí el background que va a tener la tipografía la fuente o sea la tipografía el background la tipografía y aquí configuraciones relacionadas con la interfaz seguimos por aquí este es un administrador de paquete que lo habíamos visto en en videos anteriores donde hicimos un análisis de KDE Genome y Cinnamon configuración del muro cortafuego administración de usuario y esto es el centro de control donde desde aquí desde este centro de control puede acceder a las configuraciones de de mate y del sistema en general aquí para bloquear la pantalla y apagar la computadora y aquí también estos son otros atajas tenemos un atajo al administrador de fichero un atajo a la terminal al navegador y al cliente de correo desde aquí también puede administrar ver tener información respecto a la fecha y donde se encuentra volumen aquí es con respecto a la conexión de red o sea este es el área de notificaciones este es aquí puede tener este es el área de menú atajos y atajos este es el área de la barra de tareas vamos a ver si como puede ver aquí en la barra tarea se ponen las aplicaciones que tengo abiertas actualmente y de aquí accedo al escritorio de manera rápida es un atajo también aquí se pueden configurar estos son los de stock yo puedo pasar de uno a otro y tener corriendo varias aplicaciones en un desktop luego me paso para otro y corro ejecuto otras aplicaciones y así puedo quizás ir agrupando las aplicaciones agrupándolas por por workspace mejor dicho por workspace o espacios de trabajos aquí se pueden agregar yo sé que se puede configurar se pueden agregar añadir al panel se pueden añadir al panel se pueden añadir se pueden ir añadiendo otras otros accesos al panel igual que también acá arriba también son para genomes son paneles panel superior un panel inferior y ahí usted puede agregar todas estas estos items que ve aquí bueno comunidad esto sería todo por hoy nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres 2 6 6 5 6 7 6 8 7 Gracias.